Dios mío, qué mujer talentosa, divertida. Y dijo algo que le dijo, ella, ella lo tiene todo, es una chula. Mi querida Marilyn Cucco. De a Cucco for you. Hola, hola, mis hijos queridos. Marilyn, qué alegría tenerte aquí. Gracias a todos. Tengo asiento, sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Que aquí tienes una amiga de... Estás tan linda. Ay, qué horas. Es tan linda de ropa, las figuritas, el pelo, tu carita. Siempre fue una bella. Gracias, gracias, muchas gracias. Estaba muy emocionada. Primero, yo quería entrar con el postito porque me encanta el postito. Ajá. Adoro a este personaje. Yo soy una de sus enamoradas. Pero es que ella, pero él no te deja abrazar. No, 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 pero yo... Ella y fue el postito así. Porque es que me... Y que te diste igual. Que me inspira. Sí, pero él me inspira. Pasión, no sé, es una posta contigo. Ay, pero miren, qué chile. Escucharon esto que dice Marilyn. Es una mentira pasión. Marilyn, yo te voy a... Ahora que tú dices eso. Dice que hace unos años enviudaste de tu amado Tenedo. Al sentir en tu corazón y con quien guardas unos recuerdos maravillosos. Ya ha pasado un tiempo. Tú tienes que tener una lista de frecuentemente. Ay, no, no tengo ni uno. No, pues eso es porque a lo mejor no piensan, y yo no lo sé, si tú estás dispuesta a ver tu corazón y aventurarte nuevamente en el amor, a lo mejor no piensan eso. No piensan eso. Pero no estoy cerrada a la posibilidad. Y Dios, como dicen los evangélicos, si Dios tiene un barro para mí, pues yo sí, porque a mí me gusta la compañía masculina. A mí me gusta tener pareja. Yo no me siento completa. Yo respeto muchísimo el que lo tiene y el que se siente así, pero a mí me gusta tener mi pareja, mi hombre aquí, compartir, sobre todo, conversar. Y hay mucha soledad por las noches y qué sé yo, te duele la cabeza alguien que vaya y te guste una filina o ir juntos. Me cuesta mucho trabajo ir sola al teatro, ir sola al cine, eso no, 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 ni no la hay. Ay, pero Marín, ¿cómo no sabe de eso? Porque, este, verdad, hay veces que muchas mujeres terminan, o sea, por ejemplo, Charitín. Charitín dice que no, el primer día dijo Charitín, una vez que fallece el I, ella dijo, falleció el I y se acabó. Y, 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 nunca vuelve a entrar un hombre a mi vida, o sea, que se acabó. Ya, ya lo dijo, ya lo dijo, ya lo dijo, no lo dijo eso. A lo mejor, la que usted busca a uno es Charitín y yo me quedo sola, no me hacía la vida de como él. Pero, entonces, ¿ustedes qué, Marín? Es una mujer tan divertida y tiene tanto que dar. Eso es verdad, y tengo, siento, tengo mucho, mucho amor para darles, pero, pero puedo dárselo a las amigas, a los amigas. Sí, 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 pero no es la amiga. No, claro que no es lo mismo, yo no lo admito, y sí me gustaría, si Dios lo tiene, pero lo que yo no hago, es, ni he entrado en Tinder. Porque muchas amigas me dicen que es el dating punto público, pero me dan mucho, no, una vergüenza. Ni hago eso, ni me voy a las barras a mediodía, a ver si aparece alguien por ahí, eso no lo hago. Entonces, pues, imagínate tú, yo soy el cliente, el cliente que hay, mira, todo ya ocupado, mira, Herbert Cruz. Ay, no, no, pero, 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 aunque él no estuviese ocupado, yo no te lo inspecto. Sendito, yo no quiero. Pero, Marín, que vamos a ver eso y que, y que está dispuesta, que está dispuesta a, a conocer personas, ¿o no? La vida sí, la niña en pareja una churiquita, siempre que tiene que haber una química. Y lo que yo sí sé es que él, de mi gran amor, es lo que quisiera que él pudiera decidir es que yo fuera plenamente feliz. Ahora mismo, por ejemplo, si yo estoy en casa, tengo problemas en la casa, que hay que pintar, y estoy yo sola bregando con esto, yo sé que él quisiera que yo tuviera una figura más linda que me apoyara en la vida. Que tiene un alma, y me gusta. O sea, que de verdad que esta es una de las conversaciones que hemos tenido de conversaciones chulísimas, pero esta conversación como que me alina a ver la madre. ¡Ay, qué bueno! Bueno, mira, venía con los cabios por ahí, mi hija, y pásalo acá. No, 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 no. Yo estoy muy pelado, que si vamos a comer, si vamos a comer, no, no, yo no estoy para pagarle a nadie, ni a su sea Brad Pitt, ni nada de hecho, no, no, que sea un hombre que esté, no, y que sea un hombre que esté, en realidad, pues, hay unos zapatos difíciles para llenar, ¿eh? Pues que los parámetros, uno no debe, es nunca establecer comparaciones, pero no, no voy a, no me puedo, no me voy a poder enamorar de lo que esté la mamá. Ay, puta, y ya sabes, mira, lo pelagapo no apunta, y ya, puta, y se acabó. Marilín, vamos a ver este proyecto tan chulo, la verdadera historia de Boca Gómez, tú vienes de hacer lo más fácil. Ale, espera, yo te tengo que dar las gracias, esto pasó hace casi un año, pero a través de las producciones de Alexandra L. Yo tuve la oportunidad de hacer el año pasado lo que ha sido el proyecto de lo mismo, la obra más importante que fue, fue la peor cantante. Me quedé rebustada, me hubiera querido seguir haciendo, espero que algún día la repongan y que yo no esté sin cartamán, ya se lo puede hacer. Ese personaje era para mí, o sea, te sitiaba perfecto la cantidad, el público, los aplausos. Ahora mismo, ahora mismo, el jefe de producción de uno de mí me dijo, no había tenido la oportunidad de presentarla, yo estaba ahí. Cuando uno lo metía, me dieron el Sandy Innovation de cuatro y cinco minutos. Pero es que estuviste fabulosa, a mí me gustaba porque esta era una carta de la peor cantante del mundo, entonces, pero tenía unos chavitos para inventar y ver y toda la cosa, y había una parte que tenía un cantazo y le salió la nota más espectacular. Sí, porque ella tuvo un accidente y en el accidente ella dice que con el golpe que se dio, después de ese golpe, ella subía más y entonces cada vez que tenía que cantar, tenía que subir a la piano. Ay, la señora genial, pero no, Marín, gracias a ti y a Lone, que hicimos un equipo fabuloso y te la comiste. Ahora vamos a hablar de la historia de Cuca Gómez como la rival de Cuca Gómez. Eso es un absurdo completo. Yo sé que se van a divertir, sé que la van a pasar muy bien, pero lo tengo que contar a la gente. Resulta que la historia de Cuca Gómez es que ha pasado con Cuca en estos años que ella dejó de hacer, con Cuca Gómez. Entonces, resulta que existe un personal, es el mío, que nos conocemos, Cuca y yo, desde que éramos niñas y después cuando estudiamos el estilismo. Y siempre hubo rivalidad. Entonces, este personaje mío, imagínate que se llama Loba, mi personaje. Loba Sofía. Catalina Trel. Entonces, ella dice que esta frase de yo lo uso, yo lo fabrico, yo lo uso, yo lo recomiendo de ella. Que por lo tanto, ella va a demandar a Cuca Gómez, porque todo lo que tiene Cuca Gómez te pertenece. Y ella tiene pruebas de que eso es de ella. Y tú no me digas a mí que Sofía Gómez son parte del juicio, como una... Ellas van, ellas van a pedirle ayuda al jueves. Ah, no, 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 no. En conseguir visitar conyugales. Miren, la verdadera historia de Cuca Gómez arranca el 23 de junio. El 23 de junio, en Bellas Artes de Cabo, el 23, 24, 25, después venimos a Santurce, el día 8 de julio, y después vamos para Mayagüez, en agosto. Y los ciclistas de Cicletera, vamos a Humacao. En Humacao, también en Humacao, el 12 de agosto. Y en Mayagüez es el 26 y 27 de agosto, que eso va volando. Este es Mayagüez, yo no voy a Mayagüez hace un montón de años. Allá va a pasar a cambio. Me encanta, a mí me encanta Mayagüez. Y la manera en que voy a... Mira, nos van a pagar a esta día, ¿verdad? Pues yo no voy a estar aquí en mi... Bueno, mi vida, consiguió intercambio. Consiguió intercambio, porque imagínate... La intercambia es tan difícil. No, no, pero tú tienes la idea. ¿Puede ser una suite compartida? Claro, no puede ser compartida, pero hay que ver con quién, porque ahí no hay nada. ¿Te imaginas yo compartiendo con Herbert Cruz? No, 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 eso no va a pasar. Con René Monclova. O con Adriana García. Y si aparece un Mayagüezano, que te manda el amor. No es Mayagüezano, pero no vamos a que borramos. No, 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 estamos tomando el amor y después venimos. Ya ves, nos tres días. Está bien. Va a ser evaluado ninguno. Va a ser evaluado el Mayagüezano. Así que ya no saben la verdadera historia del que tengo. Me da en Cajua, San Juan, esto es, esta es la pieza del verano, agosto en Humacao y en Mayagüez. Se va a divertir, se va a divertir mucho, es un absurdo, completo y total, pero se va a reír que se acabó. No, 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 no. No, 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 no. Es Catista Guerrero y está René Monclova es mi abobado y Gloria, o sea, Catista Guerrero es la abobada de Cucabón. Ay, que no puede faltar Herbert. El Herbert es allí, chicho, así que vamos a gozar. Marín, gracias por haber estado conmigo. Te quiero mucho, yo a ti, dale, Dios te lo diga. Y cuando esté René y me avisa, Pari, nos va a comer los cuatro. Dale. Aaaaaaaah Hablase con Ferniel Bueno, voy a hablar Me interesa, este equipo Me da, puede ser cinco años, diez años menos Muchachas, todos tienen una maravilla Yo nunca tengo Ya lo saben, vamos Me oposa Vamos para antes ¿Lo hay? ¿Lo hay? Ok, estamos fuera